Esta noche una persona arrestada y otra recuperándose de un apuñalamiento tras una confrontación en Santa Cruz entre un grupo de presuntos ladrones y su víctima. La policía de Santa Cruz informa que recibieron reportes de un hombre que caminaba sobre Pacific Avenue cuando un grupo de personas se le acercaron para intentar robarlo. Al parecer la víctima opuso resistencia y se dio una confrontación que como resultado dejó al presunto ladrón herido por arma blanca. Uno de los presuntos ladrones, esta persona ya se recupera en un hospital. La policía emitió una orden de refugio en la zona y buscó a los sujetos. Según testigos, uno de ellos saltó la cerca de una casa. La policía lo encontró en el patio trasero de una vivienda por la zona del centro.